Este es uno de los momentos que más habíamos estado esperando. Sherlyn mostró por primera vez el rostro de André a una semana de su nacimiento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de hacernos esperar unos cuantos días, Sherlyn compartió un par de fotografías y un video para mostrar el rostro de su primer hijo André. A través de la cuenta de Instagram que abrió precisamente para su primer hijo, Sherlyn nos permitió ver la carita y la hermosa sonrisa de su bebé. En una primera fotografía aparece André recostado en su cama, junto con un cuadro con su nombre. El mensaje que describe esta fotografía, que es como si lo hubiera escrito el bebé, dice así. Hola amigos, ya estoy aquí. Yo soy André. Nací el 30 de mayo. El vuelo en mi cigüeña tuvo un poco de turbulencia, pero unos ángeles con trajes azules nos pusieron a salvo a mi mamita y a mí. Pesé 2 kilos y medio y medí 51 centímetros. Sé que durante estos 9 meses me han llenado de amor y buenos deseos y mi mamita Sherlyn y yo les damos las gracias. Dios escuchó todas sus oraciones y hoy cumplo 7 días. ¿Y saben qué? Este mundo de amor me está encantando. La siguiente imagen nos muestra cómo André estaba dormidito, con una mantita con su nombre cubriéndolo y un muñequito junto a él. En esta fotografía se escribió, los invito a soñar bonito. Yo por lo pronto soy un profesional tomando lechita, dormir y recibir amor. Y muchos apapachos de mi mamita, Sherlyn, mis abuelitos y mi hermosa familia. Si de por sí hasta este momento Sherlyn nos tenía a todos con la boca abierta llena de ternura, más tarde ella compartió un videoclip en donde pudimos ver la preciosa sonrisa del bebé. En este videoclip Sherlyn escribió, Aquí platicando con mi mamita Sherlyn, el primer día que llegué a este maravilloso universo. Algo que vale demasiado la pena mencionar es que André es una cosita chiquita, chiquita, chiquita. Sherlyn ya nos lo mencionó, él nació con tan solo 2 kilos y medio. Y como pudimos ver en las fotografías, hasta sus manitas son súper chiquititas. La cuenta del pequeño André fue abierta el pasado 21 de mayo, antes de su nacimiento. Y hasta ahora, únicamente hay 5 publicaciones relacionadas con la llegada del pequeño a la vida de Sherlyn. Déjame te cuento de que a pesar de que este bebé tiene pocos días de haber nacido, esta cuenta ya suma más de 245 mil seguidores. Los cuales obviamente estamos completamente al pendiente de lo que está ocurriendo con su vida. Hasta el momento Sherlyn también se ha mostrado bastante activa en redes sociales. Pues ella ha compartido imágenes e información relacionadas con su embarazo y el nacimiento de su pequeño. Como te lo mostré en un video pasado, el fin de semana pasado alcanzó a subir un video antes de partir al hospital para recibir a su hijo. Y poco después ya nos había subido otro video diciendo que André ya había llegado a este mundo. Hasta este momento Sherlyn todavía no nos platica cuáles fueron las complicaciones que ella vivió durante el parto. Hay que recordar que justamente ese día que nació André, la actriz nos platicó que tuvo complicaciones, pero que ya todo estaba bien. Ante esto su hermana Silvia Criselle envió un mensaje a sus seguidores sobre cómo ha evolucionado el estado de salud de la actriz y del bebé. Criselle agradeció en su cuenta de Instagram a los seguidores de su hermana por estar tan al pendiente de su salud. Y publicó un comunicado, en el cual realmente habla muy poco acerca del tema, pues asegura que Sherlyn todavía no está en condiciones de retomar sus pláticas diarias con sus más de 3 millones de seguidores. En este comunicado Silvia agradecía a todo el mundo por estar tan al pendiente del bebé y de Sherlyn, pero que de hecho esta noticia no se le dio absolutamente a nadie como exclusiva. Además de esto ella mencionó, como hermana solo les puedo decir, las cosas se salieron de control, vivimos momentos muy difíciles, momentos de los más duros de nuestra vida. Y el día en que André nació, Sherlyn volvió a nacer. Es la mejor mamá que he conocido, es una guerrera. Ahora, agradezco su preocupación y su amor. Muy pronto, cuando ella esté en condiciones óptimas, les estará contando todo, como su gran familia que son. Entonces ya, hasta el momento podemos tachar el hecho de que ya conocimos por fin a André. Ahora lo único que queda pendiente, es que la actriz nos cuente acerca del día que André llegó a este mundo. El hecho de que su hermana haya dicho, Sherlyn volvió a nacer, es porque pues algo trascendente pasó ese día. Claro, la llegada de un bebé te cambia la vida por completo. Pero como Sherlyn lo mencionó, hubo complicaciones. Y si esas complicaciones hicieron que ella volviese a nacer, pues sí debieron de estar algo gruesas, ¿no? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de las primeras imágenes de André? ¿Qué te imaginas que hayan podido ser estas complicaciones? Recuerda que si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Lo único que tienes que hacer es dar clic al botón de aquí abajito que dice suscribirse, y activar la campana de notificaciones. Si nos estás viendo en Facebook, también es súper fácil. Lo que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.